3. Hola amigos, aquí estoy, vamos camino a un evento en vivo, mi querida Pamela y yo. Mi choper. Mi choper. Y quiero grabar un video rápido acerca de cómo hacer una llamada de 3, video número 8, cómo hacer una llamada de 3. Ok, en cuanto acabas de hacerle play al video, vas a mandar una notificación con las letras CR, no son las iniciales de mi nombre, quiere decir, corre video, que ya empezaste a correr el video y que en aproximadamente 20 minutos yo me voy a conectar o la persona en tu offline se va a conectar para hacer, para ayudarte como experto. Entonces lo que pasa, cuando ya el video se está terminando, vas a marcarme a mí o a la persona que te está ayudando y tomar la llamada y decirme, ok, casi se acaba el video, permíteme un segundo. Y cuando termina, lo primero que le vas a decir a tu prospecto es decir, increíble, ¿no? ¿Vienes conmigo? Te diga lo que te diga, si es sí o si es no. Solamente di, mira, tomé la libertad de hablarle a César Ruiz, es mi amigo que me está ayudando en este proyecto. Y lo que vas a hacer es edificarme o edificar a la persona que es tu offline. La edificación quiere decir construir, hablar bien de una persona. Entonces lo primero que le vas a decir a tu amigo es, mira, lo encontré, está muy ocupado y le pedí que se pueda tomar un segundo para platicarte su historia. Es muy importante que en esta edificación no utilices palabras, terminologías dentro del negocio. No tienes que decir, él es un director de marketing, eso no significa nada para tu prospecto. Pero utiliza términos que sean de respeto para la gente común y corriente. Primero que nada si tienen algún, cualquier tipo de logro de éxito, como esposo, como padre, como madre, activos en su iglesia, en su comunidad. En mi caso tú les puedes decir que estuve en ventas corporativas por 15 años y que también tenía un ministerio, una organización con fines no lucrativos que se llama Corazón de tu Hijo y que he hablado a nivel internacional en muchos países, a través de Sudamérica, Centroamérica, Europa, que tenía un show de televisión en Telemundo y un programa de radio y que ahora soy muy exitoso con el concepto que estamos desarrollando, que soy el líder de cientos de personas. Y entre más digas, parece como que es demasiado, pero no lo es. Es mejor que digas más que menos. Y también vas a edificar al prospecto un poco, pero edificalo menos que a tu experto. Porque si tú, por ejemplo, dices, ah, mira, que es la persona que me está ayudando en ese concepto y luego dices, y mira César, mi amigo José aquí acaba de ganar el premio Nobel de la Paz y fundó Facebook. O sea, no hace el efecto que debería tener, que es darle credibilidad a tu experto. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, mira Juan, quiero que conozcas a mi amiga Carolina, que es la persona que me está ayudando en este concepto, que tiene mucho éxito. Y luego le dices, Carolina, me gustaría conocerles a mi amigo Juan. Él es muy buen amigo, él tiene mucha energía y creo que sería una pieza importante en nuestro equipo. Y más que nada me gustaría que Carolina te platicara su historia. Carolina, te presento a Juan. Juan, te presento a Carolina. Haciendo eso, utilizando la palabra clave que es historia, que te platique su historia, le das el control y la posición de poder al experto para que tome la conversación como ellos quieran. Algo que no debes hacer y que es muy común, ocurre si es que no has escuchado este video, es que no debes utilizar la palabra preguntas. Oye, es que aquí mi prospecto tiene muchas preguntas y yo te hablé para que le conteste todas las preguntas. O sea, le empieza a preguntar. Eso le da el control total al prospecto. Otro tip, si ya estás dentro de esa llamada y a ti se te ocurre una pregunta, no es el momento de que tú hagas la pregunta. No es un entrenamiento. Haz las preguntas después y en ese momento no digas nada hasta que el experto termine y te dé otra vez el control a ti y se despida. Es todo amigos. Con esto vas a tener mucho éxito con tus llamadas. Nos vemos en el próximo video.